y oficialmente reconocido por el gobierno japonés en 1940 es una creación de el más famoso de los artistas marciales hasta el décimo año cerca de 16 disciplinas marciales he leído en otros en otros lugares que puedan 18 el grado de décimo se están presentando a los que participan aquí son seis tiros en dos y el séptimo van también ayumi la que más su quinto van a mi amigo y la cura y cuarto van hiroyuki namba cuarto van y canave harina tercer dan además hay otras personalidades del aikido aquí presentes pero no están participando la exhibición tenemos al señor tamura sensei que se encuentra dentro del público que ni siquiera quiso figurar aquí delante pero que es maestro octavo don una de las personalidades del aikido mundial en este momento pueden apreciar el aikido modesto surge como una modernización de lo que es el daito riu recuerda que el daito riu era la terrible arte marcial secreta del clan ai su cuando huelchido el se da la tarea de modernizarlo donde había que utilizarlo para matar porque no mataban pero ya en la época de huelchiva y al japón era un japón moderno ya ha pasado la revolución y él se dedicó a despojar el daito de estas técnicas mortales y hace este tipo de arte marcial que tiene como objetivo principalmente disuadir al atacante y a veces lo que hacen es mover al contrario lo mueven de tantas maneras para cambiar la dirección de de tal modo que lo hacen perder el equilibrio efectivamente no y lo disuaden de su propósito agresivo cuando usted va a agredir a alguien y le hacen esto dos veces usted se da cuenta que el que se lo está haciendo pudiera hacerle mucho daño si quisiera es un arte marcial que no tiene técnico ofensiva ninguna es completamente de sencillo en las más de 600 técnicas que tiene ninguna es agresiva o sea no tiene agarre estas técnicas son suariwata se dice en el aikido si quería decir además que no existe nada de partidos o competiciones en el aikido mira que maestría una forma de la técnica se ejecuta libremente complementando la forma rigurosa de la cama fíjense como el competidor toca el el piso señal de rendición el público aplaude a esta mujer por su brillante desempeño a brillante desempeño sí señor y decía en contra de lo que son otros deportes competitivos este arte no es instrumento para la victoria no que permite protegerse del ataque de puñales y arrebatar el arma al contrario porque no es competitivo no es una aplicación en este caso de botegas aquí ven ustedes una aplicación de Sankyo con la inmovilización correspondiente este es un arte marcial que contribuye muchísimo al desarrollo y crecimiento de personal crea en el practicante un sentimiento de solidaridad y amistad y fraternidad con el ser humano increíble porque el practicante de Aikido tenía que estar primeramente en armonía con el mismo después hormonizarse con el universo y así lograba la perfección a continuación una forma de Jiu Embo y podrán ustedes apreciar el tan intuaque y observa que él acelera el movimiento del contrincante lo acelera o sea nunca se opone a la fuerza que va desplazando al atacante sino que lo que hace es acelerar esa fuerza lo cambia de dirección y le provoca el desequilibrio se trata de una ejecución libre de técnicas como Sokumen y Nimi Nagel en este momento puede decirse que las técnicas nacen justamente al producirse el ataque es una forma de íncomización en la técnica esta forma de realización en la técnica solo se logra con una gran maestría como la que podemos apreciar en este momento el aikido es el camino de generación de la técnica también hay otra cosa que caracteriza al aikido que es que el que recibe la proyección muchas veces esa proyección para él no significa nada sino más bien una fuga de la fuerza porque es también una forma de disuadir la fuerza del que lo proyecta es un arte marcial que se puede aplicar por cualquiera es decir, sea joven, sea mayor, sea hombre, sea mujer, no tiene edad, sexo es una forma de planificación en este caso donde participan dos atacantes este arte marcial nosotros lo vimos por primera vez a través del cine con el maestro Steve Segal, octavo dán el maestro octavo dán se lo popularizó se ha vencido a la fuerza de la fuerza del aire y la fuerza del aire